Ustedes van a ver a continuación como todo un equipo de trabajo que está contento, hemos sido nominados para el Martín Fierro, una jornada hermosa de mucho trabajo que queremos compartir con todos los que hacemos en Noticiero 9. Esto decíamos, no lo hacemos solos. Esto es todo un gran equipo de trabajo, del cual nos enorgullece pertenecer. Algunos hace muchísimos años y otros los más jóvenes van entendiendo por qué nos sentimos tan orgullosos los más viejos. Y es un motivo de celebración porque dentro de muy pocas horas, pero muy poquitas horas, Noticiero 9 comenzará a desandar un largo camino que nos dejará en una nación extraordinaria, en un hecho sin precedentes como es un Mundial de Fútbol. Y allí estará uno de los nuestros. Mirá. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Porque Flores, vos no vas al Mundial, ya te lo dijimos. No vas al Mundial. Oh, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Gente del mundo. Estamos yendo a jugar el Mundial. Les enviamos a 22 de nuestros mejores hombres. ¡Gracias! 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 Un poquito más acá, Leo, por favor. Un poquito más acá, Leo, por favor. Buen viaje, Mati. Te mandamos un abrazo gigante desde acá. Y no estamos solos. Tenemos unos amigos que también te van a desear buen viaje. ¡Los Chimenos! Matías Flores, muchísimos éxitos. Vamos a tener la mejor cobertura del Mundial. Además, le deseamos mucha suerte. No te vamos a pedir ni alfajores, ni camisetas, ni souvenirs. Nada. Solo una cosa. Trae la copa, Flores. Trae la copa. Acá te vamos a estar apoyando. Mati, yo no te voy a pedir regalo, ni presente, ni llaverito, ni nada. Te voy a pedir una sola cosa. La copa. Tráemela, por favor. Traenos la copa, por favor. Mati, traete la copa. Desde el 9.com te pedimos una sola cosa. Traenos la copa. ¡Copa, Mati! Te lo pidieron a la mañana. Te lo pidieron a mediodía. Y las chicas de la edición central también te lo pedimos. Mati, traeros la copa. Matías, felicitaciones. Te vas a Rusia muy bien. Bueno, tené cuidado, porque los compañeritos del canal ahí no sé si te están mandando a Rusia para estar un mes sin vos. Fijate que tengas pasaje de vuelta. No te vas a quedar ahí en Rusia. Un abrazo para todos. Te quiero mucho, Matías. Tráeme la copa, Matías. Tráeme la copa. Te deseo muchísima suerte. Sé que vas a dar lo mejor de vos para que todos los mendocinos vivamos el mundial como si estuviéramos allá. Te voy a extrañar un montón. Cuídate, por favor. Cuídate mucho. Hola, Gordi. Acá estamos una vez más haciéndote un videíto. Esta vez es para felicitarte porque te vas a Rusia. Y bueno, estamos muy, muy, muy contentas. Con Emma te vamos a estar esperando, obviamente. Te vamos a extrañar muchísimo. Pero bueno, nada. En unos días vas a estar acá de nuevo con nosotros. Y estamos felices por esta oportunidad que te toca vivir ahora. Así que bueno, nada más que desearte muchísima suerte. Y queremos cantarte algo. A ver, Emma. Tráeme la copa, papi. Tráeme la copa. Te mandamos un beso y te amamos mucho. Este es nuestro pequeño regalito para Matías. No va a extrañar casi nada. Matías se nos va mañana rumbo a Moscú, si Dios quiere. Amigazo, querido. No sabía nada de esto, ¿eh? No, pero esa era la idea. Si sabías cuál era, bueno, a ver, qué. Exacto. Conso, por Dios. El próximo lunes, si Dios quiere, este señor nos estará contando cómo lo recibe el país más grande del planeta, ¿no? En Rusia. Así que, de nuestra parte, la mejor de las suertes. Muchas gracias. Y el agradecimiento a esta empresa extraordinaria. Por eso teníamos muchas cosas para festejar. Sí. Esto no se hace sin equipo. Exacto. Esto que nosotros decíamos, nos ponemos contentos, el Martín Fierro, estamos nominados, muy bien. Esto es lo que nos pone felices, de poder, con ojos mendocinos, trasladarlas a los mendocinos. Y esto es lo que nosotros estamos comprometidos todos los días con ustedes. Señores Crimaglia, gracias. Señora Manina Vitale, gracias. Muy fin de semana. Emiliano Serrano, te vas a desligar un tiempito, ¿eh? Me quedo solo, pero tranquilo. Un tiempito, más tranquilo, solo, mejor, solo, que mal acompañado. Doña Sofía Gainza. Un placer como sea. Matías, el mejor de los éxitos. Y como no podíamos cerrar de otra manera, Matías, ¡traemos la coca! Chao, hasta el lunes.